Vinimos a Dario Roca San Peña a conocer la historia de un vecino solidario y realmente de una familia solidaria. Me da lástima la pobreza de un niño que no tiene, aunque no soy un niño pobre, siendo niño, tratando de ser niño yo, mi corazón está abierto para todos los niños. Estoy con Carlos Gómez y su hija Gisela, ¿cómo les va? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Bueno, cuéntenos principalmente lo que va a pasar este domingo, que es lo que nos convocó a venir hoy acá. Bueno, este domingo nos convocó Gael, un niño discapacitado, ciego, pobrecito, y en el cual necesita una ayuda para un solidario de juntar dinero para poderlo llevar a un tratamiento a China. Y bueno, digo, sí, hay que colaborar con ese niño. ¿Y por qué, Gisela? Vamos, si quieren, un poco caminando para allá, porque aquí, en este salón, que fue hecho además, me enfoco acá en medio, que fue hecho además también por Carlos. La idea es hacer un té acá en el lugar. Así es. Bueno, todo empezó porque vi a la mamá de Gael contando la enfermedad que tiene su hijo y me conmovió mucho. Principalmente necesitaban un salón para poder realizar un té tómbolo solidario. Entonces fue ahí donde recurrí ahí sin pensarlo a mi papá y le dije, pa, vamos a prestarle el salón, vamos a ayudar. Sin pensarlo, mi hijo, decirle que sí, elijan la fecha que quieran, vayan armando todo. Y bueno, y así vamos convocando lo que es a la gente que se puede sumar, haciendo distintos tipos de donaciones, premios, regalos. Y la verdad que se ha movilizado mucho y bueno, esperamos que sigan sumándose más. O sea que Carlos, no solamente prestaste el salón, sino que además también te encargaste de buscar los premios. Sí, sí, a muchos conocidos que tengo, le comenté, ¿no es cierto?, la necesidad que tenía esa familia. Y me dijeron, sí, contar con nosotros que con algo vamos a colaborar. Y bueno, y de ahí ya lo están haciendo y ya tenemos algo recibido. Cuando recién les decía esto de que es una familia solidaria, es justamente porque la Casa de los Gómez, que viene nomás acá a la vuelta del salón que vamos a entrar ahora, ellos todos los agostos, quizás unas fechas antes o después del Día del Niño, organizan un tradicional festejo del Día del Niño en la calle, donde hacen sorteos, juegos y todo, para ofrecer a los más chiquitos la posibilidad de pasar un lindo día. Entonces, Carlos, ¿qué es lo que te moviliza a vos, esto de poder abrir tu corazón, tu casa, tu tiempo, para otras personas? Bueno, cuando lo escucho de esa parte me emociono, ser solidario y colaborar con mi hija. Me da lástima la pobreza, los niños que no tienen, aunque no soy un niño pobre, siendo niño, cuando no soy niño yo, mi corazón está abierto para todos los niños. Eso es algo que Dios me ayuda en eso, me da más poder todavía, poder realizar y brindarle eso a los niños. Y en tu caso, Gise, también todos me emocionan acá, obviamente, porque vos te criaste en esta familia y me imagino que acompañando el trabajo de tu papá. Y sí, más vale, siempre apoyándolo y bueno, obviamente que es algo que nos emociona a todos. Y siempre tratando de ayudar en lo más mínimo que uno puede, con lo que puede. Y así como siempre decimos, como empezamos organizando este té junto con la mamá, mis hermanas, mi mamá, toda la familia en conjunto, siempre pensando en el pensamiento de que con un granito de arena que cada uno que podamos aportar, podemos llegar a mucho. Este salón, ¿lo hiciste vos, Carlos? Sí, sí, lo hice yo ya pensando ya, bueno, con lo que venía siempre realizando ya para el Día de los Niños, porque ese Día de los Niños yo los vengo festejando hace más de 25 años. En la calle siempre. En la calle, siempre humildemente, humildemente, hasta que hace dos años atrás, digo, le puedo brindar un poquito más a los niños, digo yo, porque yo tuve una enfermedad y Dios me dejó acá y quise agradecerle a Dios con algo. Y digo yo, le voy a hacer algo, le digo, ah, voy a hacer esta fiesta, y le voy a hacer algo para que ellos puedan festejar su cumpleaños también. ¿Ya empezó? ¿Ya empezó a funcionar como salón de eventos de otros niños? Sí, sí, ya tengo ya fotos de niños, ya tengo también otros discapacitados que me han pedido ya para festejar su cumpleaños y traigo, sí, le digo, acá esto está gratis, está todo. ¿Te lo prestas? Sí, se lo presto, sí, eso es sagrado de no cobrarle nada. Bueno, muy bien, ¿no? Qué bueno poder, entonces, festejando, bueno, ya también, aparte le adelantamos, lo que va a ser el Día del Niño, este año me imagino que van a estar todos los chicos del barrio, de todos los lugares que vienen por acá, y también les repetimos entonces la invitación. Bueno, el domingo, ¿a qué hora tienen que ir la gente? A las 15 horas va a comenzar el té, y bueno, en la cual va a haber números artísticos que van a participar, va a estar Diolinda Sosa. Diolinda Sosa, Mía Salas, también hay varios chicos jovencitos que se han sumado, una chica que baila danza clásica, muchos artistas que se vienen sumando y que día a día yo quiero participar, se van sumando, así que de 10... ¿No puede vender una cantina o la gente tiene que traer algo para comer? ¿Cómo piensan hacerlo? No, no, lo que sí tiene un valor la tarjeta de 40 pesos, la entrada, cada uno se trae su taza para realizar el té tómbolas, se va a hacer rifas, digamos, tómbolas, y bueno, y sorteo de premios y todo eso con el número de la entrada y también con los premios que vayan ganando, digamos, por medio de la rifa. O sea, un domingo distinto. Sí, un domingo muy alegre y bueno, y si alguien quiere colaborar con algún granito de arena, se puede llegar por mi domicilio, Tres Cuisanarias 1312, que ahí será recibido, y en la cual va a estar participando ese obsequio el domingo ahí en el té a beneficio de Gael. Bueno, muchísimas gracias entonces por su tiempo y también felicitaciones por seguir como abriendo de sus corazones a otra gente que la está pasando mal y que la necesita. Bueno, les diría muchísimas gracias y bueno, están invitados también. Bueno, muchas gracias entonces por agendar.